Estas imágenes han generado escándalo, alumnas de la institución educativa saliendo del colegio a través de un forado en una de las paredes. El director del plantel, Julio Ávila Fructoso, detalla que el caso fue de inmediato reportado tomándose las medidas correctivas tras identificarse a las menores. No podemos negar ciertos hechos que pasan en toda institución, no solamente en el coche, yo creo que es un problema a nivel nacional. Siempre van a haber de una población, en este caso estamos hablando de más de 1.500 estudiantes, siempre van a haber dos o tres estudiantes que quizás con problemas familiares o problemas de hogar no cumplen con lo que es sus deberes o obligaciones. Entonces ya los tenemos detectados, quienes son esos estudiantes, ya el área de ATI ya tomó cartas en el asunto, estamos acá informados de todo lo que viene pasando. ¿De qué año son, este director? Estamos hablando de estudiantes de segundo grado de secundaria. Bueno, ¿cuál es la medida? ¿La sanción va a ser algo drástico? ¿Va a ser una conversación, una suspensión? A ver, a ver, primero, ahorita no puedo adentrar opinión, hay una comisión que es el área de área tutorial integral que existe en el colegio. Ellos se encargan de ver el caso, evaluar el caso, llamar al padre de familia y según la gravedad del caso, tomar las sanciones respectivas. El hecho conlleva un análisis sobre el mal estado de la pared lateral, que colinda con la calle Baltasarra Rosa, la cual está debilitada a producto de los aniegos constantes. Las autoridades del colegio refieren que han solicitado la construcción de una nueva pared, pues la misma es sacar comida y a punto de caer. Nosotros, al menos mi persona, del año 2015, 2016, y este año ha hecho las gestiones, tanto a nivel de la municipalidad, a nivel de la región, no se nos ha escuchado hasta el momento. Entonces, es una pared que está a punto de colapsar, una pared que mide un promedio de 200 metros lineales, por la cual no le transitan más de 500 o 600 ciudades en el día a día. Entonces, es un riesgo latente, en el cual, pues, las autoridades están cerrando los ojos a una realidad, pues, que puede generar, pues, accidentes o situaciones, pues, tristes que la meta. Ahora, se ve que la pared está incluso carcomida, porque desde el exterior se puede ver la parte, se puede ver los huecos que hay en toda la pared. Así es. Mira, este año, en el mes de junio, por ejemplo, los padres de familia hicieron un plantón acá en el colegio, hicieron sus reclamos, vinieron los medios de prensa, se mandó, se pidió el apoyo, tanto a la región como a la municipalidad. Sin embargo, los resultados, pues, son negativos. Esperemos que, con toda esta situación que viene pasando, esperemos que la municipalidad, tanto el alcalde como el gobernador regional, los portugués de la ciudad, porque estamos hablando de la integridad física de los estudiantes. Pedir a los padres de familia calma, y más que calma, también pedir, pues, que nos organicemos, más que nadie se organice a nivel de APAFA, y, pues, apoyen y sumen a lo que es la gestión del colegio, porque, pues, eso va a ayudar, pues, a que, uno, mejoremos la calidad educativa del servicio, y, luego, todo es que también busquemos que esa pared que su riesgo latente, pues, deje de existir.